Luego que la Suprema Corte denunciara que la ejecución por inyección no es un castigo inhumano, varios estados, entre ellos Texas, analizan ya la reactivación de sus ejecuciones pendientes, como la de Medellín, que de concretarse, espera no sea presenciada por su familia. ¿Sería que viniera tu mamá a ver eso? No, no, eso es algo que siempre, siempre le he dicho a la familia que no, no, para mí eso sería, yo creo que me pondría débil yo creo en ese momento, yo creo que para ser más fuerte yo creo que necesitaría pasar por esa experiencia yo solo. ¿Es preciso que la gente pueda cambiar? Sí, claro que una persona puede cambiar, uno no puede comparar a una persona de 18 años, una persona de, digas, de 30, de 40 años, no sé cuántos años tiene usted, y si se pone a pensar, usted no es la misma persona que fue cuando era 18, cuando tenía 18 años. Me imagino que haya cometido errores, quizás no tan grandes, pero son errores y ha progresado y ha madurado, y ha madurado por esos errores, y eso es algo que una persona ya pueda pensar y debe de pensar que uno sí cambia, especialmente en un lugar como este, que uno lo único que tiene que es pensar de esos errores. ¿Pero te ha pasado por la mente esos últimos 30 metros? Ah, sí, sí, yo creo que a todos nos pasa por la mente eso, pero yo creo que lo que nosotros nos imaginamos no es nada comparado a cómo realmente es. Este, en las películas siempre se ve que en el Papián de la Muerte te dan tu última comida. ¿Cuál sería tu última comida? Ah, yo no pienso que en ese momento voy a tener el ánimo para comer, yo no sé cómo muchas personas pueden hacerlo, yo pienso que para mí yo no tuviera el ánimo ni el apetito para estar comiendo. ¿Cuáles serían las últimas palabras? Ah, no sé todavía, eso es algo que no lo he pensado, no he pensado en ese momento, en qué es lo que diría, qué es lo que no diría. Muchísimo gusto, cuídate mucho. Destino final para decenas de mexicanos que en lugar de encontrar un sueño americano, éste se convirtió en la peor de sus pesadillas. Reportando en exclusiva a las afueras del pabillón de la muerte, aquí en la población de Huntsville, Texas, Francisco Villalobos, Noticieros Televisa.